Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. 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 y el doctor Torres Carbone, que está vía remota de Descadí. Agradecemos también la presencia de la doctora Carbone, que está como representante de la doctora Carbone. Como siempre, cuando uno llega a esta etapa, es motivo de orgullo finalizando una etapa como esta. Pero, antes de todo, ser agradecidos. No llegamos a esta situación sin la finalización de la Universidad de Buenos Aires, que se acogeca. Un gran honor. Al Conicet, que ha brindado una rica doctora a Juan Pablo Louma Sábor para que pueda desarrollar su tesis doctoral. Al Conicet por brindar la posibilidad de marcar su convenio con el Ministerio de Defensa para generar las campañas offshore. Es una época neutral con que se ha tomado gran parte de lo que hizo con Pablo y, por supuesto, a todo el grupo de trabajo que me ha servido un poco corto. Quiero ser breve para no sacar el tiempo, pero para nosotros es muy orgullo presentar a nosotros, a personas, nuevamente, muy listas, muy inteligentes, muy aplicado. Ha hecho un gran trabajo y es una persona muy integrada al grupo. Así que para nosotros, sin más, le damos lugar a la presentación. Muchas gracias, Alejandro. Tengo un primer aprovecho para saludar a todos que están llegando también. Voy a poner la presentación primero. Esta presentación tiene una duración de aproximadamente 50 minutos. Tiene como título de estudiosos acústicos de las cuentas marinas y austral marina y la faja preada del camino asociado. Se divide en una serie de ítems, en la cual son los siguientes. Una parte de introducción y antecedentes, en la cual les voy a mencionar cuál es el estudio, cuáles son los antecedentes geológicos de dicha área y cuáles son los objetivos que tenemos que tuve entre el trabajo de la ciudad. Luego la parte de metodología y datos sostenidos. En esta voy a nombrar primero brevemente los fundamentos de los métodos utilizados. Luego voy a nombrar cuáles fueron, cuál es la base de datos en la que dispuse y brevemente algunas cuestiones sobre el procesamiento de esta manera. Después, en la parte de los resultados regionales, se incluyen resultados justamente que incluyen en las dos cuentas, en el sector sur, y la faja de correa costal marinas, que es la faja de correa asociada. Y luego, en la parte de los resultados de interpretación, voy a un estudio de detalle, hecho sobre uno de los dominios definidos previamente en la parte de los resultados regionales, con una interpretación de cada uno de los rasgos que fui observando en este sector. Finalmente, voy a nombrar las conclusiones en la última parte. En cuanto a la parte de introducción antecedentes, el área de estudio se localiza como en este rectángulo, en el extremo más obstante de Sudamérica. En este sector se ubica entre Tierra del Fuego y la marina, localizado en su totalidad en New York. El rasgo, por mejor dicho, la depresión matemática más importante es la depresión Malvinas, que presenta profundidades de hasta 972 metros. A medida que recorremos el lecho marino hacia el sur, lo que vemos es que se va somerizando por la presencia del Banco Público. Cuando vamos a la morfología del subsuelo, o mejor dicho, cuando vemos la estructura profunda, lo que tenemos es que este sector está ocupado en su mayor parte por la punta Malvinas y en una pequeña parte al suroeste por la cuenga austral marina, las cuales presentan sus unidades hacia el sur deformadas, falladas e incorporadas a la faja pericordia austral marina, significada justamente con esta línea negra con témulos. Más hacia el sur se encuentra el límite de placas Sudamérica, Escotia-Sudamérica, que presenta una dirección, la cual genera que en este margen, en este límite de placas que es transcurrente, tengamos una componente extensiva también, lo cual lo vamos a tomar posteriormente. Lo más importante es que las estructuras son las cuencas, la faja pericordia y el límite de placas. La evolución geológica del área puede ser resumida en tres fases tectónicas principales, desde el mesoceivo hasta la actualidad, que son las que producen la configuración que se ve actualmente. La primera fase es una fase extensiva, luego una fase compresiva o transpresiva, y finalmente una fase transcurrente. La primera fase, que es la fase extensional, tiene edad mesozoica, se produjo desde el triásico hasta el triásico temprano, asociada a la digregación de guanduana. Era un supercontinente en el que se empezó a separar, digamos, en el mesozoico, y sus diferentes bloques continentales, al separarse, favorecieron procesos tectónicos extensionales. Es decir, esta separación generó la formación de fallas y de envirágenes, los cuales en el área estudiada se ubicarían en este sector, que son la cuenca marina y la cuenca austral, afectadas especialmente por la apertura de la cuenca oceánica, que es el mar de Buehde, y al punto de agarrar a la falda. Posteriormente, luego de esta extensión mecánica, se dio lugar a una fase de subsidencia termal por el triunfo de las oceánicas. La siguiente fase tectónica es la fase compresiva o transpresiva, que se produjo a partir del cretásico medio. Básicamente lo que sucedió es que, debido a un aumento en la velocidad de separación de África y Sudamérica, es decir, un aumento en la velocidad de apertura de las oceánicas atlánticos, produce una deriva a mayor velocidad de Sudamérica hacia el oeste, y esto genera convergencia, y en el sector del sur de las cuencas se produjo el cierre de la cuenca extensión de las Rocas Vardes, y se dio lugar a la primera fase de formación de la acorogenia andina. La acorogenia andina producía en dos fases, permitió, durante justamente la segunda fase, la formación de la faja recorrida a ser marvinas. En este esquema de tomado de Torrez Carbonell de 2014, podemos observar que esta inmersión presenta compresión, aunque hay diferentes culturas, diferentes interpretaciones, muchas de ellas unan por la existencia de una componente de rumbo durante esta compresión, y también hay trabajos después que se menciona la existencia de un proceso de rift transitorio durante el parque. Posteriormente, luego de la compresión, por una reorganización en las placas, especialmente la plaga escotia, se produjo, luego de finalizar la compresión, una tectónica transcurrente, la construcción del límite de placas escotia-sudamérica, que es el que continúa activo actualmente. Bien, en cuanto a la morfocultura resultante, principalmente lo que podemos observar en este sector son tres áreas principales a los fines de estudio, los cuales son principalmente un producto, digamos, del régimen compresivo. De esta forma lo que tenemos es un sector de las cuencas australia y malvinas, que es el segmento indeformado, podríamos decir, que está en esta parte, estos esquemas justamente están representados en estos sectores, y hacia el sur de las cuencas hay toda una deformación de estos depósitos, y esta deformación justamente forma la faja plena y corrida de Quilgina, que es la faja plena y corrida australia y malvinas. Al sur tenemos un dominio de basamento, que denominamos faja plena y corrida interna, representado por el bloque tierra del fuego y el banco burguut, los cuales se encuentran en continuidad. En cuanto a las estructuras formadas posteriormente a lo que fue la compresión, es decir, las que están activas actualmente, tenemos toda una serie de cuencas transtensionales, recuerden que habíamos mencionado que este es un límite de placas transcurrente, es decir, que hay un movimiento, no hay una compresión y una extensión, sino que hay un movimiento según el rumbo, pero debido a la orientación del límite de placas en este sector, que es el denominado segmento 1 por este año en 2014, tenemos una componente de extensión. Lo que esto produjo a lo largo de la evolución, desde el año 100 a la actualidad, es una serie de cuencas estrodexilid y transtensionales, que son estas tres que vemos acá, que están genéticamente relacionadas al lago fañuel. Al sur también vemos una serie de cuencas pariógenas, formadas probablemente por componentes transcurrentes en fases predéneas, probablemente en la fase que nosotros denominamos compresión. Pero que, bueno, al fin de este estudio no vamos a tocar. Siendo a lo que es el relleno sedimentario de las cuencas, como pueden observar, hay toda una serie de propuestas estratigráficas, mitológicas, de las cuales nosotros tomamos la definición, o la propuesta simoestatigráfica, de la zona del 2008, por su cercanía al área de estudio, y porque los datos utilizados son similares a los que hice yo. Bien, por último, en esta parte, quería mencionar que todo lo que son estudios de lecho marino y sus fondos someros son más bien escaros. Hay muy buenos estudios de hidrocarburos que estudian el sistema petrolero, de la cuenca y del área, pero tienen como target de generar objetivos más profundos. En algunos casos se hacen menciones, como el trabajo de la historia del 2012, de cómo son las configuraciones, asociarse de hidrocarburos a poca profundidad, pero utilizan datos más bien con bajas frecuencias, con una penetración profunda, pero con poca resolución en los primeros momentos de serie. De la misma forma, hay también escasa información de detalles sobre cómo son los rasgos asociados al límite de placas transcurrente, que es el de los que no tienen activos actualmente, y también, a su vez, hay grandes áreas, especialmente al sur de la Cuenta Malvinas, en el sector del Banco Urbú, sin disponibilidad de datos. Entonces, con esto en mente, es que planteamos los objetivos de este trabajo, que ahí los voy a... Bien. El primer objetivo es el estudio del sistema de escape de hidrocarburos someros, que será fundamental. Es decir, ver cómo está funcionando el estado petrolero en el sector más somero, y para esto lo que hice fue recurrir primero a una evaluación de la estetografía y la estetografía profunda, ya que se hagan por los trabajos previos, como los de esteas, 2013 o Galeassi, en el sector 98, que tenemos un sistema de hidrocarburos que, que justamente genera gas termogénico, entonces es importante primero entender qué hay en la profundidad, para luego extender una interpretación al sector más somero del fondo marino. El segundo objetivo es una caracterización geomorfológica, es decir, hacer un estudio de los rasgos que podemos observar en el fondo oceánico, luego voy a detallar cuáles son, y finalmente estudiar la actividad neotectónica en el lecho marino y sus fondos oceánicos. Es decir, si el observar el lecho marino y los primeros metros debajo del mundo, observar los rasgos asociados a la deformación por el límite de plagas actual, bueno, la idea es estudiarlo justamente y definir cuál es el mecanismo que estos producen. Pasamos ahora a la parte de metodología y datos obtenidos. Los datos utilizados en este trabajo se pueden dividir a grandes rasgos en datos sismoacústicos y en datos directos, con los métodos correspondientes. En primer lugar, los métodos sismoacústicos, más allá de los nombres, lo que me gustaría que se lleven de esta imagen, es que los datos estos coexisten y básicamente tienen el mismo principio. Todos los datos que se obtienen consisten en la emisión de una onda acústica, esta onda se va a reflejar o en el fondo marino o en una interfaz más profunda, y luego que es reflejada, regresa al sector donde fue emitido. Entonces, conociendo qué velocidad se mueve, vos sabés a qué profundidad se encuentra esa reflexión. Tenemos tres tipos de métodos, que el primer es la batimetría multiás, que básicamente, con la emisión de un cono de ondas, que podríamos decir, toda una serie de pulsos en simultáneo, esto regresa a la embarcación, dando un perfil, digamos, de la profundidad del fondo marino, y justamente con esto puedo observar la morfología de superficie, es decir, del lecho. Ahora, en lo que es el subfondo, vectores más profundos, lo que hacemos es emitir ondas con una frecuencia más baja que permitan que la señal acústica penetre en el segmento. Y tenemos dos tipos de métodos, que son la sísmica profunda, petrolera, que tiene una penetración bastante importante, con un nivel de detalle un poco menor, pero tenemos el perfil del subfondo, que suple, digamos, esta falta de detalle en los primeros metros, utilizando frecuencias más altas, y si bien no va a penetrar en gran profundidad, sí tenemos un detalle muy importante. Acá podemos ver cómo coexisten estos tres métodos entre sí, básicamente, como mencioné previamente, la variación de frecuencias, es la que determina, justamente, las características del método, con frecuencias más altas, tenemos más resolución, aunque, como con nosotros, tenemos una sola disituación de la onda. En este caso, por ejemplo, tenemos una faja de fondo oceánico, en la cual se dan unas dorsales, lo que hicimos luego, fue tomar un perfil con el testador de subfondo, y ver cómo son los primeros métodos debajo de la misma, y finalmente, para ver cómo es la parte más profunda, utilizamos una frecuencia mucho más baja, y con el método sísmico, si bien no sabemos la misma resolución, necesitamos una profundidad alcanzada, en este caso, de 20 kilómetros. Es muy importante. En cuanto a los métodos directos, por otro lado, son de los tipos pozos, obtenidos por perforación, es decir, se perfora el lecho marino en varios kilómetros, y se van obteniendo toda serie de datos, entre ellos, la velocidad a la que se mueve una onda, una onda sísmica, por debajo del lecho marino, esto nos permite hacer correlaciones con los métodos acutivos. Y lo mismo sucede en los señales con los testigos obtenidos por gravedad, estos se toman en los primeros 5 o 6 metros debajo del lecho marino, y nos permite tener que obtener entre otros datos el testigo paleontológico, y con esto vamos a señalar al fondo marino y a los procesos recientes. En cuanto a los datos que utilizamos, también los dividimos en dos datos preexistentes, obtenidos por otras entidades, que consisten en sísmica multicanal 2D y 3D, que es todo esto es sísmica 2D, excepto este pequeño bloque de sísmica 3D, y datos de pozo, y después datos alquídeos para este estudio que como había explicado Alejandro en el marco de la iniciativa Rampo Azul, realizamos una campaña en 2018 a bordo de lo que va a estar, la campaña ITEC GTGM1, y obtuvimos en este sector que está detallado este INSEP, una zona de color castaño que es la zona de batimetría multiás, luego toda una serie de líneas de color bordeaux que son los perfiles de subfondo, y una serie de círculos de color azul que son distintivos de sísmica. Bien, con toda esta información se hizo un procesamiento que no voy a detallar en esta presentación, solo voy a mencionar que cuando son los métodos sísmicos, tomamos la amplitud de la onda sísmica y apliqué el procesamiento de pseudo-relief y similitud a fin de resaltar la presencia de fallas y otras continuidades mecánicas. Y luego, una fase más avanzada del procesamiento de los datos, tomé la información obtenida en la campaña ITEC del GM1 como tiene el tema de la tía multiás y la zona P la junté de arroz con el volumen sísmico, más precisamente con la batimetría que obtuve de ese volumen sísmico, y por eso lo que obtenemos es un mapa de batimetría que usé extensivamente en este trabajo de crisis. Bien, pasando ahora ya a los resultados obtenidos con estos datos, la primera parte de resultados regionales, primero quiero introducir un concepto que es el sistema de cuencas antepaís definido por CELS y GILS en 1996, básicamente como venía mencionando, tenemos compresión en el sur de las cuencas, esta compresión estuvo acompañada de una deformación en el sur de las cuencas australes de Malvinas, y esta deformación lo que generó es toda una zona plegada, fallada, que se denomina faja plegada y corrida, la cual a medida que va avanzando hacia el norte va deformando todos los niveles y los niveles de la historia. Entonces, el sector en el cual en un punto dado podemos decir que es el más externo al cual llega la deformación de los depósitos, se denomina frente de deformación, y esto es importante porque es para los dos depocentros, es decir, las dos áreas con segmentos más importantes de este tipo de cuencas, que son la anteposa al norte, que es este sector, y al sur de la misma lo que tenemos es una coexistencia entre la faja plegada y corrida y una serie de depósitos que justamente se van depositando a medida que se produce la deformación. Y estos son los depósitos del tope de Cuba. Bien, con esta información es que lo que hice fue definir los frentes de deformación a lo largo de todo el área de estudio, que va desde la localidad de Punta de Cresc en Tierra del Fuego hasta el sector sur oriental de la Cuenta Malvinas, son unos 360 kilómetros, y luego también incorporar el frente de deformación obtenido de fuentes filográficas, que en base a las características estructurales de todo el área por comparación y por asociación las separe en dos dominios, son el dominio Tierra del Fuego y el dominio Cuba. Las características de estos dominios, antes de verlos, quería mencionarles un poco cómo es la distribución de los sedimentos en las cuencas. Básicamente, lo que primero tenemos que mirar es el tema para hacer el mapa del tope del basamento, es decir, el piso de las cuencas cuando se empiezan a formar las cuencas en el nivel inicial, y lo que observamos básicamente es que tenemos una zona más somera en este sector, como lo dice en kilómetros, y a medida que vamos hacia el este va aumentando la profundidad del basamento. Se fija esta línea de color bordeaux, está representada en perfil por este perfil sísmico, y lo que se puede observar justamente es que tenemos inicialmente unos 8 kilómetros de espesor, y a medida que vamos hacia el este vamos aumentando la profundidad hasta alcanzar, al menos en este caso de unos 20 kilómetros. Por encima del basamento lo que tenemos son las unidades mesozoicas asociadas a la extensión que había mencionado previamente, y estas rellenan justamente ese sector, esto es un mapa isopáquico, es un mapa de espesor de las unidades, el mayor espesor está hacia el este, luego por encima tenemos las unidades asociadas a compresión, a la formación de la fase ampliada y corrida, y estas unidades como podemos observar presentan mayores espesores hacia el sur, que básicamente con la traza de este perfil sísmico podemos observar estos mayores espesores en este sector, asociados a esta línea de color por encima delante. Finalmente, la unidad más nueva es la unidad 5B, presentada a mayores espesores hacia el este nuevamente, debido a que simplemente está siguiendo la mayor profundidad del fondo marino hacia el este en la cuenca marina. Volviendo acá en los dominios estructurales, una breve mención de la unidad 5 antes, esta unidad es la más nueva más asciente de la cuenca y la más importante en este estudio. Con respecto a esta unidad, hay un trabajo de reggaetal en el 2011, el cual presenta toda una serie de discordancias y asigna también edades y discordancias. Yo tomé las edades que presenta este trabajo y a través de la utilización de pozos las incorporé a los distintos perfiles sísmicos, teniendo las edades y las profundidades que estamos en teoría asignando edades a cada uno de los procesos. Ahora sí, yendo a lo que son los dominios, el primero de los dominios es el dominio Tierra del Fuego. Brevemente, se caracteriza por tener un tope de cuña, un depocentro de tope de cuña relíptico con un desarrollo de entre 1 y 8 kilómetros y un perfil de anteposa definido por una serie de fallas extensionales de basamento que afectan también niveles superiores y que funcionan como concentradores de la deformación. Es decir, donde se ubican estas fallas también se van a ubicar muchos de los pliegues de la faja Tierra del Corte, como es el caso de la Tierra. Yendo hacia el este, hacia la transición de los dos dominios, es decir, el dominio Tierra del Fuego y el dominio Burgo y en el medio de la transición, quiero puntuar a este sector porque, si se fijan, tenemos una inflexión de unos 10 kilómetros del dominio Burgo del frente de deformación por delante del frente de deformación del dominio Tierra del Fuego. Esta inflexión se ve a la existencia de las fases caóticas y su deformación asociada que son básicamente como observamos en estos dos perfiles sísmicos en depósitos con una justamente con priorización apóstica caótica interpretada por su mecanismo de deformación, es decir, un proceso de remoción en masa que genera un depósito de unos 100 kilómetros en dirección este-noreste, unos 20 kilómetros de ancho y unos 2.5 kilómetros de este zona. Si observan hacia el este a medida que avanza la deformación las fases caóticas fueron siendo deformadas por lo cual pasamos de tener una forma de fases más bien acuñada perdón, más bien lenticular a una forma extrema. Yendo más hacia el este y ya en el dominio Burgo este es el sector donde vamos a realizar después el trabajo de detalle y es justamente acá que tenemos la basura disponibilidad de datos. Es en este sector marcado con este arreglado rojo que tenemos datos de batimetría multiás y el volumen sísmico 3D. Entonces lo primero que hice fue picar, marcar el tope de la faja pliega de corrida en este sector que básicamente es aproximadamente la que se ve con esta línea sub es decir donde terminan los pliegues las fallas y lo que observamos es que tenemos toda una serie de pliegues cuya dirección es hacia el oeste este en oeste y luego van rotando a una dirección este oeste en lo que se denomina entre estos pliegues como vemos en este proyecto sísmico tenemos depósitos sin deformacionales que se que lo clasifique como punca de piba en diferentes sectores del dominio se fijan además si vamos desde el norte hacia el sur las profundidades a las cuales se encuentra la faja pliega y corrida son progresivamente menores a tal punto que en el sector de la timetría multías la faja pliega y corrida está florando como lo vemos en estos dos altos estructurales e incluso en este sector que están florando entre estos pliegues es decir que no han sido erosionados el último rasgo que quiero marcar de este sector de este dominio es la punca oriental que como había mencionado previamente se forma posteriormente a la formación de la faja pliega y corrida entonces con esta información podemos pasar a la siguiente parte de los resultados que es las características acústicas del fondo marino y su fondo sumero desde el dominio que veíamos desde el dominio a nivel general justamente la cuenca oriental por la parte de estas cuencas de stride slip que había mencionado previamente y la formación de estas cuencas se asocia también toda una serie de fallas extensionales y transtensionales que generan rechazo es decir desplazamiento del fondo marino tanto dentro de la cuenca como más al norte aunque con desplazamientos más sutiles hacia el norte grande entonces volviendo a la cuenca oriental en sí dentro de la misma a partir de los perfiles sísmicos este en particular es el que cruza el sector medio de la cuenca podemos observar que los sedimentos que la conforman se distribuyen en dos depocentros principales marcados con este color amarillo y el acuñamiento de estos depocentros disminuye hacia la discordancia T70 de la edad minocena superior es decir que la fase de formación principal de esta cuenca terminaría hacia el minocena superior sin embargo por encima de esta discordancia tenemos una serie de fallas que alcanzan el fondo marino lo cual se ve muy bien en estos perfiles de subfondo con las fallas extensionales quedando desplazamiento parte sutil en el fondo marino y saliendo de lo que es la cuenca oriental y yendo ya a una una visión más general de todo el sector de batimetría lo que podemos observar es que tenemos una configuración más bien plana en el mapa de pendientes observamos que es prácticamente todo el color rojo lo cual indica que tenemos pendientes millones a un grado y hacia el sur la pendiente va aumentando llegando incluso a este sector hasta unos 45 grados este momento de pendientes se corresponde justamente con la ubicación de los dos altos estructurales si observamos un mapa de retrodispersión es el mapa de la cintur de la dureza podemos decir de la cinturidad marina observamos colores más claros hacia el sur lo cual se debe a que ahí tenemos justamente las bajas pedagógicas con los ecologías más viejas más duras y al norte tenemos depósitos mucho más nuevos de baja plena ahora sí delimitando los rangos que observé dentro de la dimestría multías digo a sus características su génesis de la cual voy a hablar más adelante los separé en tres grupos principales rasgos asociados a actividad glaciaria que son unos lineamientos azules y unos círculos que están en los sectores de los altos estructurales después rasgos estructurales que se ubican en estas dos zonas agrupadas en estas dos zonas y finalmente rasgos producidos por escape de gases que son unos rasgos equidimensionales de color verde en estas dos zonas más anuales el primer tipo de rasgos son los rasgos asociados a actividad glaciaria son básicamente desde el punto de vista descriptivo surcos y hoyos los denominan desde el punto de vista genético como plowmarks que son básicamente una serie de geoformas que se producen cuando un iceberg de grandes dimensiones básicamente un temano biologiante llega a profundidades correspondientes a la del fondo marino entonces básicamente el iceberg va a generar un surco a medida que se va moviendo por el fondo marino y en el caso de que en medio de generar un surco se extrave en algún sector en particular va a generar un hoyo como los otros hoyos glaciarios que había mencionado previamente pueden estar dispuestos en solitario en rosario o pueden estar asociados a los surcos la mención de este tipo de rasgos tiene como objetivo principal que ya que tiene una connotación genética es que necesito alguna masa de hielo tal que pueda llegar a una profundidad de al menos 300 metros esto va a decirme que ese rasgo se produjo durante alguna glaciación o hacia el final del año entonces rasgos similares observados en el Rondo de Marilas Norte fueron asignados por Brown Letal al último máximo glacial que hicieron un evento de hace 20.000 años lo cual nos permite asignar una edad mínima para el fondo marino de 20.000 años y a su vez una edad mínima para todos los procesos que vamos observando en el fondo marino y la edad máxima la definieron los doctores Carlos Marcilese y Pérez Panera con el continuo paleontológico que obtuvimos en las campañas y más precisamente de los objetivos de sedimento de los objetivos de sedimento que es una edad máxima pleistoceno medica pasamos a siete tipos de rasgos que son los rasgos estructurales estos se fijan en el mapa que es un mapa de arquitectura del fondo marino son los de color amarillo son básicamente espacios extensionales con un muy sutil desplazamiento y se asocian a dos configuraciones principales la primera configuración son todas estas líneas de color verde que son las charnelas los ejes de los pliegues de las paja pliegues la segunda configuración a la que se asocian son estas anomalías de amplitud negativa estas manchas de color oscuro que si los observamos en perfil se asocian perfectamente con la presencia de este horizonte de alta amplitud que se denomina BC la interpretación de esta visión también es genética y se interpreta debido a que en este sector en esta región tenemos gas en el segmento entonces cuando la profundidad es lo suficientemente importante y la temperatura del segmento es lo suficientemente baja lo que tenemos es que el agua en los segmentos se congela y cada uno de los cristales de hielo aloja una molécula de gas estos son compuestos que se llama hidrato de gas y que depende fuertemente de la temperatura solo puede existir profundidad a temperatura baja a medida que aumentamos la profundidad dentro de la formación por el aumento del gradiente geotérmico de la tierra lo que tenemos es este aumento de profundidad hace que a partir de cierto punto ya no sea estable el hielo y el gas entonces tenemos en algún sector una coexistencia entre el hielo por encima y el gas por debajo cuando una onda sísmica atraviesa justamente el interfaz se produce una conflicción muy fuerte y justamente la presencia y la aparición de este becero volviendo a lo que son los rasgos estructurales es decir ya a partir de ahora las fallas de la zona beta básicamente si ponen atención a este sector al interpretarlo vemos que tenemos las fallas en estos sectores básicamente como una serie de fallas extensionales oblicuas a la manera del anticrinal convergen hacia el centro del mismo y esta es una característica que vamos a ver repetida a lo largo del área y también tienen connotaciones genéticas en planta observamos que si bien los grupos los agrupamientos y las fallas en las distintas zonas van cambiando van rotando dentro de cada grupo la dirección es una dispersión muy baja es decir que hay algún proceso que ya le está generando esta coincidencia en la falla lo vamos a ver posteriormente concentrándonos ahora en la zona alfa cómo se observa en el lecho marino básicamente debido a que los rasgos asociados a estas fallas son muy sutiles básicamente observados con unas pequeñas dorsales de aproximadamente un metro de altura o menos incluso de unos dos grados de inclinación pueden observarse en mapas batimétricos normales y después recurrimos a mapas dependientes y mapas aspectos si se observan mucho mejor justamente en los perfiles címbicos porque se asocian a toda una serie de anomalías acústicas y seguimos en profundidad como son estas fallas estas anomalías acústicas en general incluyen distorsión esta distorsión la toda general es que no tengamos muy claramente no tenemos un claro cuadro de cómo son las fallas sin embargo en algunos sectores donde están las fallas pero no hay una distorsión acústica importante lo que tenemos es básicamente esta configuración una serie de fallas extensionales que convergen hacia el centro de la antiglinad generando desplazamiento en la antiglinad por encima del mismo y hasta la discordancia de este tema por encima de esta discordancia no observamos en los perfiles címbicos desplazamiento de las fallas lo que sí puede observarse es un condicionamiento de la traza de las fallas hacia las anomalías asociadas a gases el BCR ya lo mencionamos podemos ver cómo se corta en cada una de las fallas y además hay toda una serie de abombamientos y de presiones denominados efectos de fulano y sal también también asociados a la presencia de gases justamente observamos estos dos sectores podemos ver que tenemos el sector asociado a estas fallas una zona con apatallamiento acústico el BCR una segunda zona con apatallamiento o con un planteamiento acústico y por debajo una zona con distorsión si comparamos estas dos zonas vemos que hay una clara diferencia justamente asociada a la presencia de estas fallas bien pasando ahora a las fallas de la zona beta que son las que se localizan más hacia el este podemos observar que se está en una zona con una pendiente mayor a la de la zona alfa esto dificulta que podamos ver cómo son las fallas pero lo que sí podemos utilizar en este caso en particular es un mapa de amplitud del fondo marino y mapas de procesamiento de amplitud del fondo marino debido a que en el caso de las fallas de la zona beta está presentando una característica de que tienen desplazamiento tal que llega hasta el fondo marino es decir las fallas afloran en el fondo marino si lo vemos en perfil en este cubo sísmico lo que tenemos es que estas fallas prescienden desplazamiento no solo en la charmea antiquilar sino por encima de las desplazaciones de P70 y en estos sectores podemos ver lo mismo que están aflorando y generando desplazamiento en el fondo marino en cuanto a la estructura acústica a la que se asocia es la misma que veíamos en la zona alfa tenemos un aparteamiento acústico un PCR un segundo amantallamiento y una zona con distorsión actual al sur de la zona beta hay una serie de fallas similares en cuanto a su orientación las cuales sin embargo son vallas más viejas porque no presentan desplazamiento por encima de la escondancia P70 aunque si en algunos casos afloran en el fondo marino lo que interpreto es que es un fondo marino más viejo está expuesto por erosión básicamente y es debido a asociación en la falla bien la interpretación para todas estas fallas que estemos mencionando es considerando su ubiculidad con respecto a la charnela del pliegue que su ubicación depende de la ubicación justamente del pliegue y que converge hacia el centro anticrinal además de que se asocian a la actividad de fluidos son dos características que Morley en su trabajo 2007 asignan como fallas de gestas generadas ante la presencia de una componente recordando que tenemos actualmente en esta región un régimen transcurrente es que lo primero que podemos interpretar a priori es que hay justamente una asociación pero antes de realizar un estudio más detallado lo que hice fue hacer una comparación de la edad de las fallas a ver si corresponden todas al mismo proceso y lo que lo mismo entre es que bueno al menos está el desplazante 70 al menos está el mioceno superior tenemos estas fallas por el sistema formándose en todas las salles esto incluye a las fallas de la cuenta oriental que presentan una orientación diferente pero que se asocian como podemos ver en el modelo de deformación de rumbo que les recomiendo empezar mirando esta figura básicamente tenemos una deformación este o este que es la que tenemos actualmente en límite entonces necesitamos un modelo de deformación básicamente un modelo que prediga qué tipo de fallas se forman cuando tengo una ocurrencia es decir deformación de rumbo lo que podemos observar es que las direcciones medias de los distintos grupos de las distintas fallas coinciden aproximadamente con esta línea azul y con esta línea verde entonces las fallas se interpreto como que podrían haberse formado por el mecanismo de cesaya antitética o el mecanismo de fracturamiento externo si bien hay una hay una diferencia entre las orientaciones de estas fallas aprovecho para decir que el modelo no es tan exacto en cuanto a que tiene que ser un número de terminados sino que son más o menos orientaciones aproximadas según las características mecánicas de la unidad y otras cosas pero de lo que sí podemos establecer es que esta rotación que se va produciendo en la orientación de las fallas a medida que vamos hacia el este es decir fallas nor-noreste que van rotando fallas nor-oeste perdón noreste esta rotación la interpreto como debida al control de la faja pleada y corrida es decir las fallas estas deben su ubicación a la ubicación de las charnelas antitinales a la faja pleada y corrida entonces si se observan hacia el este se ha producido también la rotación de las charnelas de los antitinales que se van rotando en su dirección por lo cual las fallas generadas y condicionadas por estos pliegues también van rotando entonces cualquiera de los dos mecanismos si se haya antitéticos las actividades extensionales es el que explica estas fallas y además tenemos un control secundario de las de la faja pleada y corrida en la rotación de estas fallas entonces lo siguiente que hice fue buscar otros sectores donde hubiera fallas similares dentro del área de estudio entonces en el domino tierra del fuego lo que observo es que en la primera Géminis hay fallas similares con una ubicación equivalente es decir en la charnela del antitinal 100 probablemente sean más antiguas pero bueno no dispongo de datos del fondo marino o de subfondo en 3D para poder observar exactamente qué dirección tiene estas fallas pero podría haber alguna asociación de la misma forma en trabajos en 2 por favor de tal 2003 y en 2 por favor de tal 2011 estos autores presentan una serie de fallas dextrales con orientación de un horno o este genera fuerza ya antitética y una interpretación similar en cuanto al mecanismo tienen los dijes clásicos a la costa de tierra del fuego que presentan tu disca tal en 2012 saliendo ahora de la zona de estudio pero siguiendo en el mismo régimen de plicas si vamos más hacia el este observa que en los trabajos de este de tal estos presentan una serie de pliegues una faja de corrida básicamente asocian sus charneras a la existencia de fallas que si bien en este caso son sintéticas en su desplazamiento si podemos establecer entonces que hay una asociación entre los pliegues y la formación transcorrente posterior y saliendo ya del área a nivel global un caso análogo y en el contenedor en la cuenca central del mar de Marma de Turquía presenta que para la punta central hay toda la serie de cesc de fallas que interpretan como antitéticas que bueno si se fijan tiene una orientación contraria que está previamente pero en este caso el límite de placas es extra como especular a lo que venimos viendo en el nuestro sector además si realizamos una comparación del sector de con el sector del mar de Marmara vemos una disposición bastante similar cuando las fallas están generando desplazamientos así que tienen un desplazamiento de extensión ahora sí la interpretación que podemos hacer de este modelo de deformación es que en primer lugar tenemos una correspondencia entre la genesis de estas fallas con justamente la transcurrencia que es el mecanismo que la genera que estas estructuras se forman hacia el minuceno superior y que tenemos una fase principal de deformación que afectó a todas las zonas que habíamos mencionado previamente en zona beta en zona alfa en zona ambiental y al sur en zona alta en zona alta aprovecho para mencionar que la razón probable de que en zona alfa las fallas estén activas y que en zona beta y en zona alta en zona alta sigan activas y en general desplazamiento en fondo marino podría asociarse a la dinámica de la evolución de este tipo de límites de placa estos límites de placa van a ocurrir que inicialmente ocupan zonas bastante anchas en cuanto a lo que son en cuanto a la información y a medida que va progresando la zona se va angostando se va concentrando en algunos lugares más específicos que es lo que podría explicar lo que observamos en el video pasando ahora al siguiente tipo de rasgos el último de ellos tenemos los rasgos producidos por escape de fluidos el primero y más importante es un volcán de fango que se encuentra en la zona beta justamente si se fijan en este sector estas líneas naranjas a las fallas de la zona beta y se asocian tanto al volcán de fango como una depresión adyacente ambos rasgos el volcán de fango esta depresión que se interprete como una poc mar presentan una anomalía de la longitud positiva con respecto al pecho marino y en el caso del volcán de fango es básicamente una motocología positiva de unos 5 metros de alto unos 600 metros de diámetro diámetro similar al de la poc mar adyacente que si lo observamos en profundidad en el perfil sísmico justamente en este cubo tenemos la representación de fondo marino también en profundidad lo que podemos observar es toda la serie de fallas de la zona beta relacionadas asociadas a la ubicación de este volcán de fango además tenemos bastante ahí una estructura que veníamos viendo previamente para las fallas que es dos aportallamientos acústicos separados por un meser y una zona con distorsión acústica por debajo en cuanto a lo que es la ubicación exacta del volcán de fango lo que podemos observar es un rasgo positivo asociado a distorsión acústica que interpreten como una chimenea el segundo tipo de rasgos reducción de escopio de fluidos son las pocmarks que están un poco más al oeste en este sector de la anomalía de baja amplitud pero siempre dentro de la etiqueta de marvinas así como en la zona beta acá también estamos en la etiqueta de marvinas que es este sector que presenta una distorsión acústica muy fuerte y que se asocia entonces en el lecho marino a cinco rasgos principales con una circunferencia unos 500 metros de diámetro y una amplitud positiva que se asocia a su vez a un VCR somerizado este VCR somerizado se puede explicar por una mayor temperatura local es decir que en ese sector la temperatura probablemente por censo de fluidos genera que el VCR se forme más arriba incluso en el perfil de subfondo vemos cómo este VCR somerizando estos dos perfiles tienen exactamente la misma ubicación y en ambos podemos seguir la somerización del OCR por encima del mismo tenemos una serie de estructuras apiladas en V que sería la configuración en profundidad de las formas y el último tipo de rasgo asociado a escape de fluidos son toda una serie de chimeneas bastante numerosas que se encuentran al norte de la zona beta y al norte de la zona alfa y son básicamente rasgos equidimensionales de unos 100 o 100 metros de diámetro una altura extremadamente baja estamos al límite del metro de resolución címico más o menos un metro pero lo quiero mencionar porque si bien son muy numerosos tienen un desarrollo más o menos ahora sí pasando a lo que es la interpretación de esta sección estoy mencionando repetidamente esta configuración de dos operaciones acústicos en varias zonas separados por un VCR y una zona con distorsión atómica siguiendo interpretaciones previas de la VCR se está en 2012 y de la VCR se está en 2016 es que lo que definí es que tenemos la primera zona con amantallamiento acústico que debe su configuración a que la existencia de hielo y los hidratos de base en este sector disminuyen los contrastes de entidad acústica dentro de ese partido luego tenemos el VCR que marca el límite entre el hielo y el gas libre una segunda zona con amantallamiento acústico asociada a que los fuertes contrastes de las unidades subraycientes absorben la energía de este medio y finalmente una zona con distorsión acústica que siguiendo a la zona central del 2007 la área asociada a la difusión de hielo en los sedimentos a la probable existencia de fallas y además un efecto puramente acústico que sería que en este sector tenemos coincidiendo a la reflexión de la zona múltiple del fondo marino y a la zona múltiple asociada al VCR pasando ahora a lo que es la antiglinal Malvinas quería mencionar en este sector que los rasgos con mayor desarrollo que son el POCMAR el volcán de FANGO y la POCMAR asociada están asociados justamente a la presencia de esta antiglinal y justamente lo que interpreto es que esta antiglinal había funcionado como un concentrador había concentrado todos los fluidos que vienen migrando en profundidad a partir de la bibliografía de los trabajos de Galeas Inmunocional 98 ya se está en el 2012 estos autores lo que explican justamente es que la formación de los hidrocarburos se produjo en Medina Mesozoica en la Tuenca y este fue migrando por fallas extensionales y corrimientos y a medida que se produce esta migración hacia el fondo marino cuando tenemos la migración trabajadora para la carrera de corrida también estos fluidos se habrían concentrado en los antipinales entonces cuando estos ascienden en el fondo marino con una mayor disponibilidad y tal vez también facilitados por la existencia de la playa de cresta producen toda una serie de anomalías con infarción corta cuando no está en la playa de cresta esto sucede igual como en el caso de las Pocmax y de las primeras en Malvinas pero la presencia de los antipinales determina el desarrollo que ha ganado con los dos en el fondo marino en la misma línea en las que son de lugares en los cuales no hay pie como todas las chimenas que necesitan el desarrollo de las mismas es enmarcadamente menor tanto en el fondo marino como en la configuración acústica a la cual se asocia entonces con esta información es que podemos arribar finalmente a la otra sección que es la sección de conclusiones el primer de conclusiones bueno a nivel general es que se realizan estudios teológicos y físicos en el sector sur de las cuencas de las cuencas malvinas y el tal marino en la faja pedalecordia asociada y que este estudio involucró la integración de diferentes métodos métodos acústicos y métodos en cuanto al estudio regional me realizamos más de espesor y de profundidad en el sur de la cuenca austral y las cuencas malvinas a partir de la propuesta de la zona del 2008 el limiterio de ubicación de frente de formación y frente de funcional emergente a lo largo de 360 kilómetros en el área de estudio se reconocieron algunas estructuras más externas de la bicorrida como el final de Géminis el final de Malvinas la deformación de las fases caóticas y una serie de cuencas de PIVAC en los módulos en cuanto a lo que son los fenómenos transcorrentes el régimen de clónico transcorrente presenta entonces una expresión marcada en los estudios o sea de diferentes rasgos tanto en el ciclo símico como en el fondo marino estas estructuras transcorrentes se presentan como fallas de rumbo que se encuentran aún activas en la fuente oriental y en la zona abierta después en la fuente oriental tenemos una serie de fallas principales con rumbo este-noreste que tiene una buena correspondencia con el mecanismo de formación del rumbo actual más precisamente con el mecanismo de desayas sintéticas las fallas de las zonas alfa y beta se interpretamos como fallas por desayas antitéticas y o fracturas extensionales dentro de una zona de cizalla asociada al límite de placas de América-Escotia estas fallas estarían enredizadas en las crezas antitinales de la faja pliado y corrida actual Malvinas en el subyero del dominio 1 la orientación de la falla de cresta es la que pasa un fuerte control por parte de los pliegues y los corrimientos de la faja pliado y corrida actual Malvinas y de esta forma a medida que tenemos un cambio en el tren estructural de los pliegues tenemos también un cambio en la orientación de las fallas la fase de formación principal a través de las fallas mencionadas y finalizó a fines de miocentro en cuanto a lo que son conclusiones asociadas a los escapes de gases se hacía petrolero digamos en las profundidades sóminas identificamos distintos tipos de rasgos hacia los escapes de gas como volcán de pango de la simenia y una configuración acústica asociada a la presencia de gas es destacable la estrecha correlación entre los antitinales y la dimensión de las estructuras de escape de fluidos la reactivación transtensional hacia las antitinales de la faja de la faja de la faja de la faja de las alfa y beta ha podido haber contribuido como conductos a la salida de estas bases los rasgos indicadores de gas que no están asociados antitinales tienen un desarrollo particularmente menor y finalmente en cuanto a lo que son estos rasgos asociados a activa glaciaaria determinada la presencia de fluidos y hoyos en la profundidad de hasta 462 metros que son el resultado justamente de la introducción de icebergs y el fondo marino probablemente durante el último avance glacial hace 20.000 años esta información junto con la información de los efectivos de sedimento nos permitió aportar entonces la del fondo marino entre el postre y el oceno medio y el otro más bueno así y el otro más bueno Gracias. Por supuesto, es invitado. No sé si nos estás escuchando, Pablo. Sí, escucho mejor a Juan Pablo. Cuando hablas, Alejandro, por ahí no te escucho. Muy bien. Muy bien. Antes de escucharlo, Juan Pablo, muchas gracias. Si querés, Pablo, prende la cámara y... Ahí está. Bueno, me tocó hablar primero. Felicitaciones, Juan Pablo. La verdad que es un trabajo excepcional. Se nota que tenés mucha capacidad para expresar tanto por escrito como de manera oral, digamos, todo el estudio que has hecho. Y sinceramente te felicito porque creo que sobre todo lo que tiene que ver con el análisis de la sísmica, tanto la que ya existía como algunas cosas nuevas que hicieron ustedes, todo el procesamiento que hiciste de imágenes viejas para realzar estructuras, para visualizar mejor. Y también toda la parte de batimetría y de rasgos más recientes, que por ahí es lo que a mí más se me escapa porque no trabajo en ese tema. Realmente se nota que es un aporte sumamente novedoso, interesante, muy útil. Y que también que recién estás empezando y creo que te queda muchísimo para... Con todo este bagaje de datos y lo que vas a seguramente hacer en el futuro, tenés por delante un montón de laburo sumamente interesante. Así que mis felicitaciones. Y realmente muchas preguntas no me quedan. Creo que después de la primera tanda de revisiones quedó bastante claro un montón de cosas que tenía incógnitas. Lo único que por ahí te preguntaría es sobre estas fallas más recientes. Vos hablas de que hay una fase de formación en el mioceno tardío y que tenés algunos reflectores que te indican que muchas de las fallas después de esa edad ya no estuvieron activas y que solamente tenés de formación reciente o muy actual en una zona que me perdí un poco si es la alfa o la beta, pero entendí que era la parte de la cuenca oriental. Es así, ¿no? ¿Cómo lo asociás un poco a la historia reciente del sistema transformante, del límite de placas, entre las placas de Sudamérica y Scotia? Si querés agregar algo más sobre eso, alguna explicación que se te ocurra de por qué de repente se desactivan unas y se activan o se mantienen activas estas otras. Entiendo que también la zona estudio no está justamente localizada donde pasa la traza del límite de placas actual, pero tal vez hubo algún desplazamiento de ese límite o no sé si lo querés asociar de alguna manera con las magnitudes de desplazamiento de rumbo que se conocen en otros lugares. No sé, si querés agregar algo más sobre eso, que es lo que por ahí a mí más me interesa también. Sí, bueno, muchas gracias, Pablo, por todo lo que dijiste primero. En cuanto a la pregunta que me haces, sí, un poco de lo que yo pienso, o la idea que empecé a germinar cuando estaban estudiando estas estructuras, salió un poco del trabajo también de Sandoval y de Pascale, creo que de 2020, ellos justamente mencionan que el límite de placas en estos sectores es de los más angustos del mundo, y justamente lo que yo pienso es eso, una primera fase, una fase inicial, cuando noté todavía la formación de un límite de placas, sería a nivel, digamos, a nivel de desarrollo areal bastante importante, vos ya tenés un progreso de la formación, una traza bien delimitada, el límite se va angustando, y también probablemente, si venís de un régimen compresional o transpresional, al cambiar el régimen de movimiento de placas, en aquellos sectores donde cambia un poco, digamos, bueno, donde cambia el tipo de formación, pasar de una formación quizás más inconversiva o transpresiva, a transcurrente, este cambio habría generado quizás las fallas racionales, porque estas fallas, si bien la sociedad transcurrencia y todo aquello pertinente, no tienen un gran desplazamiento, básicamente están como congeladas, como que se produjeron en un momento, el caso contrario sí es el de la Cuenca Oriental que presenta un clavo desplazamiento de las fallas, ahí el desarrollo es mayor, ahí justamente sí puedo hablar quizás de un límite de placas que pasa por el sector de las cuencas, pero en lo que es más al norte, pensaría que es justamente un momento, un instante, que yo lo asociaría a pases previas, el límite de placas, y que justamente también la punta central del Mar de Mármara, un poco la elegí por eso, porque tenés una zona con fallas formadas por deshazas antinéticas, que está claramente separada, o sea, al norte del límite de placas, una zona que está asociada al mismo, o para decir, bueno, estoy progresando de tal cual forma, así que yo lo asocio a algo más inicial, justamente por este cambio en el régimen de hectárea, una vez que se establece, y que empieza a tener una dinámica determinada, se canalizó por la Cuenca Oriental. Muy bien. Bueno, muchas gracias Juan Pablo, y felicitaciones nuevamente. Gracias Pablo. Sí señor, bueno, felicitaciones, fue un muy lindo trabajo, excelente, bellamente ilustrado, creo que es un caso de escuela, de la integración de escalas, desde la sísmica, que usamos en la industria del petróleo, y lo usamos también en la academia, que es puesto, a las observaciones de escalas centimétricas, métricas, con datos de metiás, en su fondo, así que, un muy lindo ejemplo, creo que viene a la educación de escuela, inclusive, para verlas, observar este tipo de estructuras, en la punta de escala. Así que te felicito, me gustó mucho la artesis, aprendí muchas cosas también, y también creo que es un caso de escuela, para esta zona, donde vemos la transición, desde un régimen compresivo, a uno de strike slip, asociado a esta margen de plantas transformantes, muy interesante, como el control, de las estructuras previas, de algún modo, se ejerce sobre la deformación, de la tierra. Me quedaba un poco, algo, preguntas sobre, bueno, dónde sería el límite transformante, cómo veríamos espacialmente, una, evolución de estas estructuras recientes, pero bueno, entiendo que el dato, el dato, está ahí en esta zona, y creo que es una buena interpretación, sobre el control, de la estructura previa, en la deformación de esta, y no tengo muchas preguntas, en toda la de Pablo, y nada, creo que además, por otro lado, es muy raro, tener datos tan nuevos, en el offshore, así que también, aprovecho para felicitar, a todo este, equipo de, generado, por Alejandro, y, estos datos que están, cambiando, y que nos están haciendo, repensar, esta zona, así que, felicitaciones, y, yo creo que, no tengo una pregunta, muy específica, pero más que nada, esta observación, esta integración de escala, primero, estos datos nuevos, en esta escala, realmente, es muy lindo, muchas gracias, lo importante destacar, que, María, un poco, lo que estaba diciendo, es que, todo esto, es un gran ejemplo, de la comunión, entre la academia, la industria del petróleo, ya que, si bien, estamos haciendo en el marco, un convenio, de INSEP, con INSEP, es a través de, de, experiencia de exploración, de YPF, que ha visto, esto, la necesidad, de avanzar, y tener un conocimiento, en el offshore, de todos los territorios, sumergidos, es inmenso, en este caso, focalizamos, en la industria, de los campagos, pero, esto, no sería posible, sin una verdadera, comunión, sin un apoyo, real, como estamos teniendo, para poder, financiar, parte de la campaña, instrumentales, el ejercicio, de un crecimiento, ya lo, levantó, también a, la gerencia, de un gobierno, la pregunta, del doctor, yo no puedo, más que sumarme, a las felicitaciones, de Pablo y Sebastián, inicialmente, nos conocemos, hace muchos años, así que, bueno, te felicito, sobre todo, por el gran volumen, de datos, que estuviste procesando, en la tesis, para el resto, que está acá, y los que no leyeron, la tesis, es mucho más, digamos, la tesis, tiene mucho más datos, capítulos, interpretaciones, de lo que, por tiempo, te dio para mostrar acá, y me acuerdo, hace cinco años, no sé si fue, hace cuatro, cinco años, que me viniste a ver, y me dijiste, Matías, estuve en Plutaluesa, que es el, 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 y yo creo, como, estuvimos hablando, de los afloramientos, que hay ahí, y básicamente, si no trabajas, en tierra del fuego, va una persona, va otra, siempre ves el mismo afloramiento, saca la misma foto, la falla que está atrás, del arbustito, del yuyo, de la castelera, está siempre, siempre lo mismo, entonces, lo que me mostró, un poco tu tesis, es cómo es, que quizás, tierra del fuego, parece que es como, la punta de un álita, donde todo el resto, de la información, en realidad, todo el resto, está hacia los yo, ¿no? Cómo, cómo gran volumen, de datos que pudieron obtener, y vos procesar, dan una, una gran luz, sobre todo, lo que es la parte, más austral, de la cuenca austral, o la parte más austral, de nuestro continente, a partir de estas metodologías, que bueno, son bastante costosas, y complicadas, ¿no? Pero, y a partir de ahí, bueno, me quedaron como, algunas dudas, algunas cosas, que te quiero preguntar, si hablamos de punta gruesa, todo lo que sucede al norte, de ese frente ologénico, y viste que hay, hay riques clásicos, que están aflorando, y ya incluso en esa época, después lo volvimos a discutir ahora, durante tu tesis, y bueno, a lo que voy yo, que tu, tu tesis brinda, mucha luz, sobre cosas que son muy agotadas, con los datos que uno puede obtener, en el continente, entonces, ¿cuál sería la conclusión? ¿Ese wish tommy o cero? ¿Es transpresivo? ¿Es compresivo? ¿Es neutro? ¿Cuál sería tu conclusión, respecto a eso? Bueno, con respecto a, cuán al norte llega, digamos, de la formación, en este caso, si no son cuestiones que decís, bueno, creo que puede estar asociado a esto, y no por esa asociación de interpretación, creo que hay una componente, primero porque, digamos, es lo que más me cierra, también desde el punto de vista de, el desarrollo de la franja malélica, pero sí, me da la idea, que es más similar, a la cultura en flotos, porque de corrida en ese sector, entonces, si no la estoy en profundidad, yo creo que es más importante. Por ejemplo, no se pedió por comparar, creo que lo hablamos, pero no sé si específicamente, de comparar, la orientación que tienen, los diques clásicos, en tierra del fuego, con la orientación, de las fallas, o las fracturas en el chelón, de los rasgos, que son transversales, que vos viste en la císmica, ¿cómo se compararía? Bueno, algo que, que no lo puse, porque la verdad que no, no tengo, la seguridad de esto, pero lo he hecho con, presentación ha sido por el doctor Carbonell, eh, digamos, en la zona alfa, por ejemplo, eh, pensando en las diques clásicas, que pasaba, se ha ido a interpretar esto, el hecho de que las fallas, de la zona alfa, se ha ido a los sales, sin tener por debajo, un desplazamiento asociado, yo lo vincula, movimientos de movilidad de fluido, eh, y creo que incluso, lo que podríamos tener acá, estamos hablando de estructuras, de un metro de altura, y doscientos metros, pero usando una frecuencia de sesenta hertz, es decir, no tenemos, afortunadamente, perfiles de subfundo acá, para ver exactamente, cuál es la morfología asociada, a dónde está los sales, que se hagan la cíndica, pero yo, lo había pensado también, que podrían ser, de clásticos, de terminada, digamos, con una hidrología diferente, a la de un seguimiento más blando, podrías que no, una respuesta acústica distinta, que podría resultar en algo así, a la vez, con la cíndica 3D que se va acá, prácticamente, este mapa es de hecho con cíndica 3D, el procesamiento arrasó, digamos, con estos rasgos, pero con el mismo perfil cíndico, exactamente la misma ubicación, probablemente, esta visión, con alguna, a una menor frecuencia, con una huella acústica más chica, tenés que el rasgo es un poco más alto, es decir, yo creo que podría, quizás, a un tipo de esplastas, o también me genera la pregunta, ¿cómo había un tipo de plástico, con datos acústicos, en el chamarín? Quizás sería algo asociado a esto. Hay ejemplos en el Mar del Norte, hay trabajos en el Mar del Norte, que estudian los diques clásicos, además, por la capacidad que tienen, de conectar reservoros, o sea que, podría ser un, sería como casos análogos, diría yo, no quiero poner palabras en poco, no, pero son parecidas para el podor, así que, y después, otro tema, que me gustaría, que te expandas un poquito más, porque está en tu tesis, digamos, de nuevo, acá no dio el tiempo, pero ya estamos acá, ¿qué pasa con la posibilidad, de que exista, una extensión, para el parioceno superior, el oceno, en la base del cenozoico, básicamente, porque creo que en tu tesis, si eso lo mencionas también. Sí, acá, tengo un, niño pdf, con una de las figuras, de 5, con las dudas, puse alguna de las figuras, que pensé que no estaban, las que estemos viendo, ahora sí. O sea, básicamente, lo, las características que más me llamó la atención, en cuanto me puedo decir, justamente, son estas fallas, en el desarrollo de estas fallas, que no sabemos si son de, si son de, bueno, que yo, mejor dicho, que yo creo que tenemos tu clase en flor, creo que habla un poco más, o favorece un poco más, el esquema de una extensión, con este trabajo también que presenta, en realidad sí, pero, yo, lo que, lo que pienso es que, el sistema asociado a una extensión, no, no el desarrollo de profundidad, como mencionaba, a mí, me da más idea, justamente, o una explicación más de, cómo la formación de rumbo, está presente, en todo el paleógeno del área, y esto sería parte de eso, ¿no? El espacio paleógeno de la formación de la ruta malvinas, tendríamos asociada, algún tipo de concepto rumbo. Bueno, te vuelvo a agradecer, muchas gracias, inclusive sacaste, terminas que, bueno, una presentación de, que tenías aparte, nada, te vuelvo a felicitar, y por mi lado, no, 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 bueno, no hay ninguna, pregunta adicional, al jurado, pensamos a, los agradecimientos, de parte de Juan Pablo, y después, nos retiramos a, o sea, el jurado, de niveles sobre, la presentación. Bueno, mucha, mucha, mucha gente, agradecer, un poco de tiempo, pero bueno, como usted decir, que yo siento que los agradecimientos, son un poco una extensión, del trabajo, de hecho, es decir, lo que yo hice, es gracias a las personas, a las que le estamos agradeciendo, ¿no? Así que en primer lugar, les quiero agradecer a Dios, yo soy cristiano, y creo que él, me dio una vida, me formó, me amó, y cuando empecé el doctorado, me puse a hablar, y dije, señor, si hago esto, que sea de voluntad, pero ahora que estoy terminando, el juego es la actividad, que siempre estuvo conmigo, así que toda la gloria, y toda la honra, que sea para él. Bueno, los jurados, a tres, a guillones, a tenerla, y al doctor Torres Carbonell, la verdad que había escuchado un poco, por ahí, que te decían, los jueves, miro, para la tesis, lo metieron en un quirófano, la tesis, pero me ayudó mucho, pero me ayudó mucho, realmente, el trabajo de cada uno, ustedes tres, así que, te quería agradecer, a la Universidad de Buenos Aires, por la formación gratuita, excelencia, a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en particular, y el Departamento de Geología, que en 2009 en casa, así que ya, estaba mejor que ayer de eso, bueno, el CONICET, por otorgarme una beca doctoral, y haberme permitido desarrollarme, en el marco técnico, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, y la Iniciativa Pampa Azul, porque dieron el marco, para toda la serie de campañas, que dirija Alejandro, y la que participó, el grupo de trabajo, del que formamos parte, bueno, al IGEA, por darme un lugar, un lugar del trabajo, a la familia, que es la GD, la verdad que encontré, le dejé a muchos amigos, muchos compañeros, y estoy muy agradecido, por todos estos años, que ir a trabajar, ir a la escuela, así que, muchas gracias por eso, a IPF ITEC, porque bueno, siempre nos dieron, las cosas para llevar a cabo, tanto las campañas, como, muchas veces nos ayudan con datos, en especial a Néstor Golatti, la verdad que es una exposición, muy buena siempre que necesite algo, bueno, a toda la articulación, de parte de la Armada, de la FIED, de la Facilidad Científico, a bordo del grupo austral, en la compañía, el TGTG Muro, y en todas las campañas, que hicimos estos años, la verdad que, estoy muy agradecido, por todo el trabajo, bueno, Alejandro, mi director, que, me planteó un objetivo, me mostró un camino, me acompañé hasta, hasta su finalización, a, bueno, Mario Donald, por todas las correcciones, las papers, y la tesis, y después, acá no me forman parte, de nuestro grupo de trabajo, de Chasclama, porque, bueno, como si vamos entendiendo, que estamos todos dentro del mismo barco, ¿no? La verdad que, bueno, en particular los chicos que me ayudan, para el tema de los datos, mis amigos, Fede, Fermín, Cota, Seba, también los que, no me enseñan, quizás por, por este dato, pero, si son parte del grupo, de los amigos, y, empieza la voz, Fede, que, de allá, hace, hace 6 años, salió a un barco, diciendo, yo creo que vos un barco, no sé dónde queramos, qué está pasando, ¿no? De ahí, hasta acá, siempre, siempre pudimos, charlar sobre estos temas, y también, hacer catarsis, y, bueno, bueno, a todos mis amigos, el de la vida, la mejor día, a todos los que me acompañan, hace tan dos años, en el que somos chicos, y también, a las personas que me sumaron, especialmente las que me sumaron, en el último tiempo también, y, bueno, finalmente, a mi familia, a Augusto, que es mi hermana, el mejor amigo, un hermanito menor, que era como mi hermano mayor, yo, 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 saben, ustedes, una vida, en la que me dieron, su amor, su gente, su extrañar, su recursos, que estoy acá, y sé lo que sigo de ustedes, así que, este trabajo dedicado para ustedes, muchas gracias. 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 Gracias.